El 2012 fue un año digamos difícil porque veníamos de un crecimiento muy alto, estábamos en torno al 8 o 9%, hubo un proceso de desaceleración de la economía en su conjunto y del sector industrial también. Fue pronunciado la desaceleración en el primer semestre y hay una recuperación a partir de octubre. Me parece que en esas circunstancias hay que recalcar dos o tres cosas. Primero, la desaceleración no fue homogénea, no fue igual para todos los sectores, fue multicausal, no se debió exclusivamente a una sola razón, hubo situaciones de comercio internacional, de nuestro socio como es Brasil, el sector por ejemplo de terminales automotrices y otras como el tema de las inclemencias climáticas como la sequía. Y para rescatar, y nos parece fundamental rescatarlo, es que a pesar de esa desaceleración, el empleo registrado del sector industrial creció, muy poquitito pero creció, o sea no hubo pérdidas de trabajo registrado, no hubo pérdida de empleo registrado y eso nos parece que es un éxito haberlo logrado. Los cambios climáticos en el 2012 fueron afectados por la sequía y 10 millones menos de toneladas de cereales, es decir, esperemos que fue el efecto del niño, ahora el efecto de la niña esperemos que no afecte en la misma medida, o sea, este tema en el cual yo creo que tenemos que tomar conciencia que, bueno, el cambio climático está presente, si estamos en una situación, yo no soy un experto en eso y no en el mundo, pero estamos en una situación ingresando a un clima casi subtropical. Bueno, esperemos que toda esta continuidad de lluvias no afecte a la producción primaria, porque evidentemente nos afecta a todos. Bueno, y podríamos hacer un anticipo de lo que será mañana también junto al gobierno de Mi Tierra. Ese es un proyecto que en el marco global lo va a firmar la FIFE, se va a firmar Rafaela, en el cual es vincular al sector público a través del financiamiento de un porcentaje del 70% de la vivienda del sector trabajador que aporta a su terreno. En ese marco es, obviamente, un tema auspicioso que esperamos que después de Rafaela se siga extendiéndose para el resto de toda la provincia. Bueno, ¿qué expectativas hay para el próximo año? Esperemos que sea mejor que el 2012, o sea, no vamos a crecer en los niveles del 2011 seguro, pero dependerá de muchos factores, o sea, primero de la situación en el mundo en la cual estamos incertos. La población existe y es un fenómeno en el cual lo único que podemos hacer es apostar e ingresar a ella en forma inteligente. El ingreso que ha optado a nuestro país me parece que es el que corresponde, a la FIFE me parece el que corresponde, que es ingresar a través de la fortificación de nuestros vecinos y del mercado que tenemos, que es el Mercosur y sobre todo de toda Sudamérica. En la medida de que nuestro socio mayor, que es Brasil, ande mejor que lo que fue en el 2012, va a ser mejor para nosotros. Si Brasil se refría, nosotros tenemos un poco de gripe, así que si Brasil anda muy bien, nosotros vamos a andar mejor. El contexto del mundo, ya sea en la Eurozona, que no ha salido de la crisis del 2008-2009, que sigue teniendo una situación de crisis de deuda soberana, es un tema que veremos cómo se termina, creo que la falta de liderazgo político sigue existiendo, y en Estados Unidos es un país que, a pesar de haber emitido en forma absolutamente desmesurada, no ha logrado vincular esa emisión de dinero con creación de empleo, y está en una situación de déficit fiscal realmente preocupante, y con posibilidades, si no la prueba del presupuesto del presidente, de tener dificultades, que obviamente se van a solucionar. Bueno, este contexto internacional esperemos que sea lo más amigable respecto a nuestra inserción en él.